Hoy Espere tu llamada como antes Planeé de todo para recuperarte Pero no quieres poner de tu parte Y sé que mi teléfono no va a sonar Que tampoco te voy a recuperar Pero sé que siempre vas a recordarte de mí De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar Para toda la vida Para toda la vida Si han pasado los años y yo Puedo decir que no deje de quererte Porque en cada sitio siempre estás presente Y sé que mi teléfono no va a sonar Que tampoco te voy a recuperar Pero sé que siempre vas a recordarte de mí De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar Y de las locuras que hacíamos a la hora de amar De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las locuras que hacíamos a la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar Para toda la vida Para toda la vida Y de las locuras que hacíamos a la hora de amar